Famosos que fallecieron sin fama ni fortuna. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy te vamos a contar cómo es que muchos famosos que habiendo tenido fama, fortuna y poder, murieron en el más completo abandono o sin dinero y lujos. Antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, des clic en las notificaciones y así tendrás acceso inmediatamente que subamos cada video. Ahora ve por tu botana que más te guste porque de inmediato comenzamos. Cantantes, actrices y comediantes no se han salvado de quedar en bancarrota, muchos de ellos abandonados por esos seres que antes los admiraban y decían amarlos. Otros hasta viviendo de las obras de la basura o viviendo en casas de reposo olvidados de los reflectores que antes eran su vida. Y es que a pesar de que la mayoría de las estrellas ganaron enormes cantidades de dinero, gracias a su trabajo y llegaron a obtener grandes fortunas, las cuales prácticamente les daban seguridad económica para toda su vida. Y no sólo para ellos, sino también para sus descendientes, llegaron a despilfarrarla. Pero como en el mundo del espectáculo no todo es color de rosa, los excesos están a la orden del día y quienes se han dejado deslumbrar de la fama han perdido el piso y gastan a manos llenas sin preocuparse por el mañana, pensando que siempre les irá bien en el trabajo. Pero cuando no es así, su vida de ensueño se convierte en una verdadera tragedia. Comenzamos en el lugar número uno con el comediante Tuntún. José René Ruiz Martínez, conocido como Tuntún, fue un actor y comediante mexicano nacido en la ciudad de Tampico, el 22 de noviembre de 1932, y falleció el 16 de octubre de 1993 en la ciudad de México a los 60 años. Es uno de los actores más recordados en la llamada época de oro del cine mexicano y también por su silencio a la hora de hablar de su vida privada, donde lo poco que se conoce es su trágica vida, que de a poco lo llevaron a un triste final. El actor de un metro cuarenta y tres centímetros, en el momento de su adolescencia, comenzó a trabajar para ganarse la vida, y cuando rondaba los 18 años conoció a Rocío Jens, una bailarina que lo acercó al mundo del espectáculo y que con el tiempo se convertiría en su esposa. Mejor conocido como Tuntún, debutó al lado del gran Germán Valdés Tintán en la pantalla grande. Tuntún llegó a trabajar con grandes estrellas como Germán Valdés Tintán y La Vitola, donde recibía un gran reconocimiento que poco a poco se fue asentando en la industria hasta ser uno de los más reconocidos en la época de oro. Tuntún cosechó una gran fortuna, de la cual tiempo después su esposa y madre de sus hijos lo despojó, por lo que el actor quedó sumido en una profunda crisis emocional y económica que lo llevó a tener que mudarse a la casa del actor, donde pasó los últimos años de vida. Procreó dos hijos, sin embargo el desenlace matrimonial estuvo lleno de infortunios y traiciones y perdió toda su fortuna en manos de sus seres queridos. En el puesto número 2 tenemos al querido profesor Jirafales, el actor Rubén Aguirre. El conocido actor nació en la ciudad de Saltillo, México, el 15 de junio de 1934 y falleció el 17 de junio de 2016 en Puerto Vallarta a los 82 años. Pese a las ganancias que obtuvo durante más de cuatro décadas, el actor Rubén Aguirre, famoso por interpretar al profesor Jirafales en la serie El Chavo del Ocho, falleció dejando al parecer una deuda de unos 5 mil dólares de gastos médicos. Novillero, locutor y cronista taurino, su recuerdo vive como el del eterno enamorado de Doña Florinda. En los años 70 y 80, junto a Roberto Gómez Bolaños, participó en programas televisivos. Años después fundó un exitoso circo móvil que recorrió Latinoamérica y en 2007 sufrió un accidente automovilístico junto a su esposa, Consuelo Reyes, con quien duró 57 años de vida matrimonial. A pesar de sus quebrandos de salud, se sumó un problema de cálculos renales. En un intento por conseguir fondos para pagar sus tratamientos, demandó a la Asociación Nacional de Actores de México, pues según decía, se habían comprometido a pagar sus gastos médicos. Ella perdió una pierna mientras que él abandonó los escenarios por las secuelas sufridas que lo dejaron en silla de ruedas. Su hija Verónica explicó que los gastos médicos generaron una gran caída económica para el núcleo familiar. El tercero en esta lista de famosos que han fallecido en la pobreza está el comediante Cepillín. Ricardo González Gutiérrez, conocido como Cepillín o el payasito de la tele, fue un comediante, presentador de televisión y cantante quien nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey y falleció el 8 de marzo de 2021 en Naucalpan de Juárez a los 75 años. De Cepillín se conoce que hizo más de 5.000 programas de televisión, dicho por él mismo, sin embargo, en ninguno se cotizó tan alto, o sea, la paga en aquel entonces, especialmente los 90 y principios de este siglo. No era para volver rico a nadie, y menos a un comediante de rutinas tradicionales. No obstante, si vivía cómodamente con los ingresos de su trabajo, aunque en los últimos años, sin un programa fijo en la televisión, no tenía ingresos y murió pobre. Lo que ganó en su buena época, lo invirtió en la compra de casas para cada uno de sus hijos, pero dinero no dejó. Murió por complicaciones de una operación de columna vertebral y que luego derivó de un diagnóstico de cáncer de columna. Como sabemos, su familia tuvo que abrir una cuenta bancaria y solicitar aportaciones para pagar la operación de columna y tratamiento postoperación durante una semana hasta fallecer de un paro respiratorio. Entre los famosos que contribuyeron para su tratamiento están Angélica María, Araceli Arámbula y El Rey Grupero. En el puesto número 4 está el actor Germán Valdés, Tintán. Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México y falleció en la misma ciudad el 29 de junio de 1973. Fue un actor sumamente rentable en el cine, casi al nivel de Pedro Infante, sin embargo, debido a varios problemas legales, deudas y préstamos, no pudo acumular riqueza. Lamentablemente también padecía de problemas familiares. A lo largo de su carrera participó en 102 películas, pero derrochó casi todo el dinero que ganó. Pérdida paulatina de la gran fortuna que con tanto esfuerzo junto a lo largo de los años. En los años 60, eran frecuentes las notas en las que se decía que buscaba financiamiento para sus películas, además de que luego adquiría deudas que no pagaba y terminaban en juicio. Debido a sus problemas financieros le embargaron una finca en San Ángel, así como un terreno en Acapulco. Por si fuera poco, en 1969 estuvo 5 horas en la cárcel por girar un cheque sin fondos. La noticia de que el actor había sido encarcelado en el puerto de Acapulco recorrió el país sorprendiendo a todo, por haber girado un cheque por más de 13 mil pesos sin fondo. En el número 5 tenemos a la actriz y comediante Fanny Kaufman. Fue una actriz y comediante canadiense nacionalizada mexicana que nació el 11 de abril de 1924 y falleció el 21 de febrero de 2009 a la edad de 82 años. La actriz conocida como La Vitola, ganó una enorme fama dentro del cine mexicano, era la reina del humor blanco y junto a Germán Valdés Tintán marcó una de las páginas más entrañables del espectáculo nacional. En total filmó 39 películas, las cuales le dejaron una jugosa fortuna y una fama que traspasó fronteras. Sin embargo, los fantasmas de las adicciones no tardaron en aparecer. La Vitola tenía una afición enfermiza con el póker, lo que la hizo perder mucho de lo que ganó como artista, entre ellos dos casas y más de 100 centenarios de oro, que para ese tiempo era una gran fortuna. Cuando Fanny Kaufman se encontró atrapada en una oscura espiral alimentada por su adicción al póker, la desesperación la arrastró hacia un abismo sin fin. Además, se retiró del medio artístico a los 72 años de edad, pues decía que estaba cansada y que el público ya no se divertía con ella como antes. Llegué a olvidarme de mi público, incluso de una mujer que se llamaba Vitola. La Flaca, como también le decían, falleció sin dinero, sin propiedades a los 84 años a causa de complicaciones derivadas de una insuficiencia renal y cardíaca. En el lugar número 6 tenemos al actor Fernando Soto, conocido como El Mantequilla. Los pajarillos, el campo, hasta su nombre de hacer romántico. Fernando Soto Astol fue un primer actor y comediante mexicano que nació el 15 de abril de 1911, en Puebla, México y falleció el 11 de mayo de 1980 en la capital mexicana, a los 69 años debido a un coma diabético. Las fiestas, el alcohol, las mujeres, las apuestas. Este actor de la época de oro del cine mexicano pasó sus últimos días enfermo de diabetes y añorando sus días de gloria sobre los escenarios. Trabajó en más de 200 películas, en la mayoría fue el fiel compañero de Pedro Infante, sin embargo, su debut en el cine fue al lado de Mario Moreno Cantinflas. Mantequilla vivía entre carpas, teatros y sets de filmación, así que mientras tuvo salud jamás le faltó trabajo. A este actor le apasionaban el juego y el amor, por lo que le gustaba pasarla bien, pero nunca puso empeño en tener ahorros para su vejez. Tampoco le gustaba ir a hacerse chequeos médicos a pesar de que sus amigos le insistían. Lamentablemente Soto hizo caso omiso al consejo y siguió viviendo día a día al máximo. Sus compañeros decían que era muy desprendido y algunos se ofrecieron a ayudarle a administrar sus ganancias, pero él se negó. Sus últimos días estuvieron llenos de literal oscuridad. Cuando enfermó de diabetes y el dinero comenzó a faltar, sus amigos organizaban comidas para recaudar fondos y entregárselo al actor. Cuando murió, su familia no tenía ni dinero para sepultarlo. En el lugar número 7 está Armando Soto la Marina. Fue un actor mexicano que nació el 1 de octubre de 1909 en Victoria de Durango y falleció el 20 de marzo de 1983 a la edad de 73 años. Mejor conocido como El Chicote, fue muy famoso durante la época de oro del cine mexicano. Generalmente como actor de reparto o como el patiño cómico del galán de la cinta. Trabajó desde los años 30 cuando el cine era mudo, hasta que bien entrados los años 80 en películas de acción y narcotrafica. Actuó al lado de artistas como Jorge Negrete, lo que hizo crecer aún más su fama. Carácter que en ocasiones llegaba a la agresividad, contrastaba con su físico y los personajes que interpretaba. Durante su carrera le sobraron las buenas ofertas de trabajo, pero desde que aumentó su fama, el actor se hizo más exigente con los directores que lo contrataban. Pero desafortunadamente tenía un lado oscuro que lo llevó a la ruina. Era famoso por su mal carácter, que llegó a retar a duelo a figuras como Jorge Negrete. Con la fama y el dinero que tenía, comenzó a derrochar a manos llenas. Incluso su comportamiento cambió, pues se dice que siempre estaba armado y que comenzó a beber durante las filmaciones. Es como compañero de aventuras de Jorge Negrete, con lo que logró el reconocimiento del público. A pesar de notarse bonachón y gracioso, Antonio Soto la Marina tenía un carácter fuerte y explosivo, se sabe que retó a balazos a personajes como Jorge Negrete, Eulalio González Piporro y hasta a Pedro Armendariz. Ese temperamento llevó a que los productores ya no lo llamaran a más películas. En los años 70, el actor se puso en huelga de hambre contra la Asociación Nacional de Actores. Sumado al mal carácter, también era alcohólico y en 1946 tuvo un accidente de automóvil que casi le cuesta la vida y en el que perdió la vista. Pero todo en la vida se acaba y eso fue lo que pasó con la fortuna de Armando Soto. Sus gastos desenfrenados lo llevaron a la ruina y tuvo que recurrir a sus amigos para salir de esta penosa situación, pero ellos no pudieron hacer mucho. Les juró y la esper juró que nunca jamás volvería a tomar. Es por ello que el chicote pasó sus últimos días viviendo prácticamente al día. Tenía la intención de despedirse en público en la Plaza México y cumplió ese sueño y falleció en su casa de Ciudad Nezahualcóyotl el 20 de marzo de 1983 debido a un infarto fulminante. En el puesto número 8 tenemos a la actriz Ana Berta Lepe. Todas tenemos nuestros problemas. Ana Berta Lepe falleció la mañana de este jueves en las instalaciones de este nosocomio que se encuentra a mis espaldas en la calle. Ana Berta Lepe Jiménez nació el 12 de septiembre de 1933 en Tecoloclán, México y falleció el 24 de octubre de 2013 en la capital del país a los 80 años. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica chá. La actriz poseía una envidiable belleza, por lo que era muy solicitada para trabajar en cine, teatro y televisión. Durante sus tiempos de fama, ganó lo que quiso y los productores le tenían reservado un lugar muy especial a la altura de las grandes estrellas de cine. Recibió ofertas para alternar con los galanes del momento y tenía excelentes ganancias por cada contrato que firmaba. Disfrutó de su dinero con una vida llena de lujos, autos, joyas y los mejores vestidos. Pero las riquezas se terminaron debido a una mala administración de sus bienes. Con el afán de salir de su mala racha vendió parte de sus propiedades y joyas, sin embargo, era cuestión de tiempo para que se declarara en bancarrota. En 2006, la salud del EPE se deterioró a causa de su alcoholismo, sufría de lesiones en la columna vertebral, problemas gástricos y hepáticos que la llevaron a la muerte unos años más tarde, debido a complicaciones por una cirugía de hernia. Fue un paro cardíaco. Ella tenía problemas con el EPO. Murió sola, ya que nunca tuvo hijos y su padre ya había fallecido y solo contaba con una mujer que la cuidaba desde hacía muchos años. En el lugar número 9 tenemos al gran cantante José José. Cuando el príncipe de la canción publicó su primer disco de 45, contaba con apenas 17 años de edad. José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José, fue un cantante y actor mexicano quien nació el 17 de febrero de 1948 en Ciudad de México y falleció el 28 de septiembre de 2019, a los 71 años, en el estado de Florida, Estados Unidos, a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía. El llamado, príncipe de la canción, fue uno de los máximos exponentes de la música en México y logró acumular una vasta fortuna. Se dijo que la suya fue una historia de éxito y superación personal, de un hombre apasionado por la música que llegó a convertirse en uno de los cantantes más famosos de América Latina. Durante toda la década de los 70, José José siguió obteniendo grandes éxitos, no solo en México sino en el resto de América Latina, con canciones como Es que te quiero, Todo es amor y el príncipe, por la cual se le bautiza como el príncipe de la canción. Con la fama y el éxito también llegaron los problemas de salud que lo llevaron a internarse en hospitales en numerosas ocasiones, para desintoxicarse del abuso de sustancias ilícitas y alcohol. Sin embargo, José José siguió cultivando éxitos después de firmar un nuevo contrato con la disquera Adiosa. Bajo este sello su éxito se consolidó al grabar algunos de sus temas más conocidos, Gavilano Paloma, Buenos días amor, Lo pasado pasado, Si me dejas ahora, y Amar y querer. Una vida llena de excesos, descuidos y al final del tiempo sin duda, marcaron la vida de este ídolo mexicano. Fue una época en la que colaboró con los reconocidos compositores Rafael Pérez Botija, Adán Torres y los cantautores Camilo Sesto y Juan Gabriel, entre otros. El ascenso de José José continuó durante los 80 cuando grabó, el que muchos críticos afirman es el mejor álbum de su carrera, Secretos. Su batalla contra el alcoholismo duró décadas a tal grado que llegó a su punto más bajo, pero indicó que con la ayuda de sus amigos y familiares decidió ingresar a una clínica de rehabilitación después de su divorcio con Anel Noreña. En 1995 se casó con la cubana Sara Salazar, con quien tuvo una hija y con quien vivía en el momento de su muerte. Se estima que al momento de su muerte tenía un poco más de un millón de dólares y más de 300 canciones que le quedaron a su primera esposa, ya que al parecer nunca cambió el testamento y actualmente la familia está enfrentada tras su muerte. En el lugar número 10 tenemos a Manuel, el Loco Valdés. Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo nació el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, México, falleció el 28 de agosto de 2020 a los 89 años, debido a complicaciones por un severo cáncer de cerebro. La noticia simbró al espectáculo mexicano por el cariño e impecable trayectoria que forjó por su talento durante más de siete décadas, en las cuales hizo cine, teatro y televisión. El actor y comediante, que llevaba más de 50 años bajo los reflectores y tuvo su época de derroche, conquistas y éxito, llegó a ver disminuida su salud y al mismo tiempo agravó su situación por no tener dinero. Y es que el Loco Valdés perdió una demanda contra el gobierno debido a que durante muchos años no presentó su pago de impuestos por cuantiosas ganancias obtenidas desde la década de los 70 hasta los años 90. Aprendió de sus hermanos Germán Valdés Tintán, Ramón Valdés y Antonio Valdés. ¡Qué felicidad! ¡Me vuelto mejor! ¡Estoy enamorada de un infante! Aunque antes de fallecer, el actor intentó regresar a los escenarios para recuperarse económicamente, debido a su edad y estado de salud le fue imposible. En el sitio número 11 tenemos al rey del pop Michael Jackson. El afamado cantante, dueño de un timbre de voz único, nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos, y falleció el 25 de junio de 2009 a la edad de 50 años debido a un paro respiratorio. Está la multitud que se congrega alrededor del hospital de la Universidad de California, de la esperpéntica decadencia que vivió Michael Jackson en los últimos 15 años, siguieron siendo fieles a su legado musical. Al morir además de su legado heredó varias deudas a su familia, aproximadamente 680 millones de dólares, la cual aumentaba cada vez más por contratos pendientes y empresas que exigían pagos por multas e impuestos, cantidad que ascendía a más de mil millones de dólares. Y la renuncia a su raza con una transformación física del negro al blanco sin precedentes. Se dice que el famoso cantante ganó alrededor de 500 millones de dólares, con su propia música, conciertos, videos y patrocinios. Pero cuando falleció, tenía más deudas lo que había ganado, es decir que el rey del pop se quedó sin un centavo después de gastar todo su dinero en un estilo de vida elaborado, complicado y lujoso. En el lugar número 12 tenemos al actor Mauricio Garcés. La herida está atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Fue un actor y comediante mexicano, recordado por sus personificaciones de galán seductor, maduro y sofisticado de alta sociedad en las películas en las que participó. Nació el 16 de diciembre de 1926 en la ciudad de Tampico y falleció el 27 de febrero de 1989 a los 62 años de edad, debido a un paro cardíaco derivado del cáncer pulmonar que padecía. Durante su última década de vida, el famoso actor sufrió las consecuencias de la desordenada vida que desde joven llevó. En su casa todo quedó como él lo dejó, su bata, su libro y algunos periódicos. Sus aficiones y gusto por el juego lo llevaron al declive de su carrera e incluso a convertirse en animador en una feria en el Estado de México ante la falta de oportunidades y dinero. Ese fue el último trabajo de uno de los íconos más grandes del cine mexicano. En el lugar número 3 encontramos a Enrique Castillo, uno de los más grandes vocalistas de Los Ángeles Negros. El músico fue parte de Los Ángeles Negros, radicados en México, entre los años 1981 a 1983. De la fama que tuvo alguna vez, no le queda nada. Tras su salida, arrastró una profunda depresión luego que su pareja de toda la vida muriera de cáncer. Su familia política lo corrió, de la que alguna vez fue su casa y donde vivía con su hija de 18 años. Asimismo, fue encontrado por la prensa mexicana en condición de vagabundo en 2015 al haber perdido la razón. El diario Reforma publicó una entrevista en la que el ex vocalista explica su situación. Luego de su estancia en el reconocido conjunto, probó suerte con proyectos propios, obteniendo un aceptable éxito con Los Ángeles de América. Ya ha causado estragos en su mente, pues por momentos parece confuso y padece de cambios de humor que hacen difícil la interacción con él. Sin embargo, el chileno llegó a vivir como indigente en una camioneta combi abandonada en una calle de Ciudad de México. Enfrentando complejas condiciones, alimentándose de lo que los vecinos del sector le regalaban. En el número 14 está Julio Jaramillo. Julio Alfredo Jaramillo Laurido fue un cantante y compositor apodado el Ruiseñor de América, logró gran fama en numerosos países de Sudamérica por sus interpretaciones de boleros, vals, pasillos, tangos y rancheras. Nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, Ecuador, y falleció el 9 de febrero de 1978 a los 42 años a causa de insuficiencia hepatorrenal, que le provocó un paro cardíaco. Todo Ecuador estaba alerta del estado de gravedad en el que se encontraba la salud del artista. Durante la década de los 50, la voz de Jaramillo resonó en toda Latinoamérica. Y es que el cantante, poseía un don que se impregnaba en cada canción. Su tono suave y cálido combinado con su potente voz y su gran capacidad rítmica, hicieron que Julio Jaramillo se convirtiera en uno de los intérpretes más reconocidos en la región, a tal grado que grabó más de 2.000 canciones. La disputa por su nacionalidad llegó a tener a cinco países como protagonistas, Colombia, Venezuela, México, Argentina y el propio Ecuador. Conocido como el mejor cantante popular ecuatoriano de todos los tiempos, Julio Jaramillo no pudo escapar de los clichés que rondan alrededor de la vida de los artistas, centrada en disfrutar de los placeres. El intérprete se casó en al menos cinco ocasiones y procreó 27 hijos. La leyenda sobre el cantante cuenta que tenía novias en cada lugar al que visitaba y que algunos matrimonios que consumó en el extranjero, no fueron reconocidos porque contraían nupcias estando casado con otra mujer y en otro país. La debilidad del ruiseñor eran las mujeres, por lo que ni su fama ni su dinero le alcanzó al final de sus días. En el lugar número 15 está el cantante Héctor Lavó. Héctor Juan Pérez Martínez fue un cantautor y productor musical de salsa puertorriqueño, que nació el 30 de septiembre de 1946 y falleció el 29 de julio de 1993, a los 46 años. Su trágica muerte pudo ser a causa de sus excesos o del virus de inmunodeficiencia adquirida que padecía, tal vez la soledad o la ausencia de su hijo. Lo cierto es que un ataque al corazón terminó con la vida del sonero de soneros, Héctor Lavó. La muerte sorprendió al cantante en un hospital de Manhattan, en Nueva York, ciudad donde pasó los últimos años de su vida solo y abandonado, luego de haber sido seguido por multitudes en el mundo entero durante toda su carrera artística. En 1967 conoció a Willie Colón, con quien grabó 11 discos y con quien se catapultó en el mundo de la salsa, donde no solo lo hizo famoso sino que ganó mucho dinero. Algunos dicen que la fama y el dinero le llegaron de manera prematura a los 21 años, situación que no aprendió a manejar ya que su vida pronto se convirtió en una serie de excesos. En el sitio número 16 está la actriz de la época de oro, Alma Delia Fuentes. Alma Delia Susana Fuentes González fue una actriz mexicana que nació el 22 de enero de 1937 y falleció el 2 de abril de 2017 a los 80 años. Poco más de 30 películas filmó a Alma Delia, última aparición fílmica a través de la cinta Fallaste Corazón. A pesar de haber participado en 54 películas, entre ellas Los Olvidados de Luis Buñuel. Sus últimos años los vivió sola en un garaje, entre la basura y el olvido. Cuando la actriz tenía 33 años decidió parar su carrera artística en la década de 1970, pues quería dedicarse a cuidar a sus hijos. Desde entonces, desapareció de las cámaras y se refugió en una de las lujosas propiedades que se había comprado con sus ganancias en el espectáculo. Que de cero vacionada, acabó viviendo entre la basura. En 2016 varios medios reportaron que la actriz vivía en condiciones deplorables. Había comprado una lujosa mansión en la colonia Lomas Hipódromo en Naucalpan, Estado de México. De las pocas actrices que prácticamente formó su vida dentro del cine de oro. La mansión era tan grande que cuando Alma Delia se vio imposibilitada para mantenerla limpia y cuidada, decidió transferirse al garaje, al parecer la actriz tenía problemas mentales. Atrás había quedado el lujo y el glamour de ser una estrella que protagonizó algunas películas junto a Pedro Infante y Cantinflas, además de haber estado casada con un hombre de la familia Azcárraga, dueños del emporio de Televisa. Al final de sus días, sus vecinos eran quienes la alimentaban y cuidaban, ya que sus hijos vivían sus vidas lejos de ella. Comentaron que Doña Alma se había instalado en el garage, con sus mascotas. Alma Delia ya solo contaba con la compañía de sus dos gatos, su perra y un perico, ya que ella había sido olvidada. Y de esta forma hemos llegado al final de estas trágicas historias, de famosos que pasaron de los lujos, el dinero y la fama a terminar su vida en la bancarrota y olvidados de su público que una vez los aplaudió, y peor aún, de su familia. Nos gustaría que nos dejaras tu comentario, estaremos leyéndolo y recuerda que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y dale click en las notificaciones y por supuesto esperamos que nos regales un like. Hasta la próxima.